De acuerdo a los acontecimientos recientes del tema principal a nivel mundial, muchos directivos de compañías gigantescas han decidido abandonar el barco y hacerse a un lado antes de que empiece la verdadera tormenta. Antes de comenzar, dentro del canal apoyamos el movimiento Quédate en tu Casa, en donde estamos iniciando una campaña para apoyarnos a viralizar nuestro contenido y el de otros canales, generando así una cadena de favores para tratar de salir adelante ante esta difícil situación. Es bien conocido que la estructura social se rige por un esquema tipo pirámide, donde la compartimentación hace que un grupo selecto de personas contenga toda la verdad e información para tomar decisiones. Es por ello que directivos de clase élite, como el caso de Bill Gates, ha decidido alejarse de su propia compañía para buscar resguardo ante este problema mundial. Pero no solamente el fundador de Microsoft ha tomado esta decisión, sino que antes de diciembre de 2019 y lo que va de 2020, ha habido muchos casos de CEOs abandonando sus puestos, tal como el caso más sonado de Larry Page y Sergey Brin, fundadores de Google, la CEO de la fundación Bill y Melinda Gates, Susan Desmond, Bob Iger, de Disney, Ginny Rometty, IBM, John Legere, de T-Mobile, Mark Okerstrom, de Expedia, Oscar Muñoz, de United, Matt Levatic, de Harley Davidson, Jeff Weiner, de LinkedIn, Ajay Banga, de Mastercard, Mandy Gearsberg, de Tinder, Les Wesner, de Victoria's Secret, K-Block, de Salesforce, entre otros muchos más, donde según el portal de negocios, Quartz, indica que desde la crisis de 2008, no se había visto un abandono de puestos directivos tan elevados, llegando en 2019 a más de 1.600 CEOs en Estados Unidos. ¿Es acaso que la élite actual ya sabía de los sucesos que estamos viviendo? ¿O acaso al tener un conocimiento más certero sobre estadísticas económicas mundiales, están tomando esta decisión para irse tranquilos a su lugar de resguardo, mientras ocurre todo el colapso? Si no conoces cómo opera la economía global, te dejamos en la descripción y en las tarjetas de referencia un video relativo a ello. Conforme a todo esto, ¿qué opinas tú? Nos gustaría saber tu opinión. Recuerda que si te gustó el video, puedes apoyarnos dando like, suscribiéndote y compartiendo el material en tus redes sociales. Te lo agradeceremos infinitamente. Sin más por agregar, se despide Faro Reptiliano. Hasta pronto.